Familias capitalinas se han manifestado este viernes a favor de la agenda del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que aboga por la paz, el levantamiento de los tranques y el derecho al trabajo. Ellos están bien porque ellos tienen dinero, ellos son de la empresa privada más que todo y los otros grupos que andan ahí con ellos que ellos reciben un salario porque estén ahí, nosotros somos trabajadores, nosotros si no trabajamos no comemos, no mantenemos a nuestra familia. El maíz lo estamos comprando más caro y la verdad el queso, la crema, las cuajadas nos ha afectado mucho porque nosotros de esto vivimos y para sacar adelante a los chavalos también. ¿Qué no le hacen a sus sectores que mantienen estos tranques atentando contra el pueblo que quiere trabajar? Pues que busquen qué hacer, más que todos los estudiantes que vayan a estudiar y que dejen estas cosas ya porque a nosotros nos perjudica demasiado, a la población también les perjudica. Entonces nosotros lo que queremos es que ellos quiten los tranques porque a nosotros nos están perjudicando. Primero es que quiten esos tranques para que bajen las comidas porque eso está súper carísimo en los mercados, eso es lo que queremos más que todo. Y que nos sigan acusando al hombre porque el único presidente que los ha ayudado es él. Pero se nos han bajado las ventas porque el maíz es demasiado caro, la gente quiere las grandes tortillas como las hemos echado, pero tenemos que reducir por el costo que tenemos, eso nos está afectando demasiado los tranques. Las familias han indicado que solo el diálogo es el camino para asegurar la estabilidad, la justicia, el fortalecimiento democrático y la paz en Nicaragua. La señora Panfil Alvarado Urbina, de 80 años, falleció este jueves luego de que la ambulancia en la que era trasladada hacia el hospital departamental José Nieborowski fue retenida por manifestantes violentos en los tranques que instalaron en la carretera entre Teustepe y Huaco. Bueno, nosotros veníamos porque mi mamita en meses atrás había tenido un preinfarto, pero hoy se nos puso malita. Cuando llegamos al tranque del empalme, ahí nos retuvieron, vulgarearon al doctor Segovia. Como las ventanas de la ambulancia venían abiertas porque no traía aire acondicionado, mi abuelita venía con oxígeno y mal, le metieron el dedo al doctor Segovia en el ojo, lo golpearon, le pegaron y a mí me pegaron en espalda. Cuando a mí me pegan en espalda, mi mamita se altera y por culpa de esos desgraciados, mi mamita muere. La paciente falleció en emergencia de este hospital por un paro cardiorrespiratorio. Solo vino a morir aquí. Esto si ellos no lo sacan, esto si ellos no lo sacan a la luz, por eso desgraciado mi mamita se murió. Ya basta, ya basta, que ganan con eso, vamos a muerte, si mi mamita no le hacía daño a nadie. Esta es la segunda muerte que se produce en el país como consecuencia de la intransigencia de la derecha golpista y empresarios que siguen imponiendo a las familias de todo el país los tranques, que solo generan desestabilización, inseguridad y pérdida de valiosas vidas humanas. La Central Sindical Unión Nacional de Empleados, UNEFNT, que aglutina a unos 45.000 servidores públicos y municipales, a través de un comunicado se pronunció ante los últimos acontecimientos, producto de las maniobras desestabilizadoras de la derecha, ratificando su rechazo contundente a la violencia y los tranques. Estos partes no constituyen una forma de manifestación pacífica, sino que a todas luces es una expresión de violencia social, con consecuencias de la armonía, la estabilidad social y la estabilidad ambiental y emocional de las familias nicaragüenses. Igualmente, ratifican su respaldo al diálogo nacional como el principal instrumento que tienen los nicaragüenses para abordar los problemas y propiciar soluciones que lleven a la armonía, la paz y el consenso, para continuar avanzando en las rutas de prosperidad. Rechazamos los tranques y la violencia generalizada contra nuestro pueblo y que los problemas políticos se resuelvan en la mesa de diálogo, como lo ha planteado nuestro presidente Daniel Ortega Saber. Al finalizar, la organización hizo el llamado al COSEP y a los grandes empresarios a deponer su actitud y hablen con la derecha y sus aliados para que se eliminen los tranques. El Sindicato de Trabajadores del Volante de Nicaragua se pronunció este viernes en conferencia de prensa en contra de los tranques, ya que no les permite desempeñar con tranquilidad sus servicios a la población. Que se resuelvan de manera inmediata los problemas que impiden la libre circulación de los ciudadanos, trabajadores del volante y en general a los obreros, campesinos y profesionales de todos y todas los nicaragüenses. Dos, respaldamos a la salida negociada del conflicto a través del diálogo nacional en búsqueda de la paz, la estabilidad socioeconómica de nuestra amada Nicaragua. Apuntó que todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse y protestar cívicamente. De igual forma es un derecho constitucional a la libre circulación. De igual forma es un derecho constitucional también que tengamos libre circulación a nivel nacional en los departamentos, municipios y en los barrios de nuestras ciudades. Igualmente es un derecho constitucional el trabajo. Estamos afectados porque si hoy no trabajamos mañana no comemos, no comen los miembros de nuestra familia, al igual que los cadetes, verdad, que también trabajan. Ya están siendo afectados porque no están haciendo nada en la calle. En esta conferencia de prensa estuvieron presentes directivos nacionales, municipales y departamentales del sindicato que alberga a 2.800 trabajadores del volante, de triciclos, mototaxi, taxi y carga pesada. La Federación de Sindicatos de Trabajadores de los Puertos y similares dio lectura a un comunicado en el que expresaron que los tranques están afectando el quehacer portuario. El problema de los retenes o tranques sí afecta la libre circulación de los medios de transporte que en el caso de los puertos son las mercancías que se trasladan a través de contenedores, rastras, etc. que son mercancías que deben cumplir con las exigencias del mercado para poder ser comercializadas. La FSTPS está íntimamente ligado al manejo de barcos y carga, incluyendo todas las diferentes modalidades como la internacional, cabotaje, tránsito y transbordo, que conforman los rubros principales de nuestras exportaciones, así como toda gama de productos que se deben importar. En el pronunciamiento, Bonilla detalló que barcos cruceros también suspendieron su arribo a los puertos de San Juan del Sur y Corinto durante el mes de abril y mayo de este año. La Organización de Ciegos en Nicaragua se pronunció asegurando que los que promueven los tranques están tomando una actitud irresponsable, restringiendo el derecho a la libre circulación de la población nicaragüense. Simplemente están jugando con el dolor de la familia y están ocupando a los muertos para politiquear. Y creemos nosotros que esta situación debe normalizarse porque los nicaragüenses tenemos que hacer nuestra vida. No nos ponemos a pensar que cuando bloqueamos la pasada de la gente, estamos alterando el ritmo de vida de estas personas. Sí, afecta bastante por lo que hay dificultades tanto en el transporte también, los buses están bastante tardados y entonces vos sabes que los ciegos necesitan movilizarse, venir a la organización, hacer sus labores cotidianas. Son más gente que no quieren dejarlo circular tranquilamente, libremente, no tienen conciencia del ciudadano y solo piensan en ello y nada más. La organización que tiene afiliados a 1.240 personas en 17 sucursales a nivel nacional se ha visto afectada ya que tiene parcialmente paralizadas sus actividades. Gracias por ver el video.